Cristian Bolaños jugó en octubre y noviembre del año anterior dos partidos de la Liga de Campeones donde su equipo, el FC Copenhague, se midió al Barcelona de Lionel Messi. Bolaños asegura que el argentino es un jugador impresionante, pero la defensa de Costa Rica no se debe concentrar solo en él. Es un jugador que puede hacer cualquier jugada, son jugadores desequilibrantes. En todo el mundo los hay, pero él es especial ya que tiene un arranque muy fuerte. Y bueno, tener claro que no nos enfrentamos solamente a él, acá es Argentina. El volante de la selección costarricense asegura que Messi se comporta con tranquilidad en la cancha y que habla poco dentro del terreno de juego. Claro, es un jugador muy tranquilo, no habla mucho, pasa caminando, esperando, leyendo el partido y cuando le toca tener la bala pues es cuando hace diferencia. Lionel Messi designado los últimos dos años como mejor jugador del mundo estará en el duelo entre Costa Rica y Argentina del próximo martes en el nuevo Estadio Nacional.